Veo un tiempo para acá Te veo muy diferente Te he visto hasta llorar Y a veces muy sonriente Me puse a meditar ¿Qué te estará pasando? Me dijo tu mirar Que en ti algo va cambiando Va creciendo dentro de tus entrañas Un bebé que viene desde el cielo Y tu rostro refleja en las mañanas El amor que tu alma lleva adentro Y si el rosal se ve lindo con sus rosas Ay, tú te ves esperando más hermosa Ya llevas en tu ser Lo que el amor te brinda Me puso a contemplar Cada día estás más linda Tu vientre crece ya Y crece tu hermosura Que importa si fue amor O un rato de locura Va creciendo dentro de tus entrañas Un bebé que viene desde el cielo Y tu rostro Y tu rostro dibuja en las mañanas El amor que tu alma lleva adentro Y si el rosal se ve lindo con sus rosas Ay, tú te ves esperando tan hermosa Y si el rosal se ve珍gar Gracias.